Revista Frontera Las historietas de Oesterheld Así decide el aviso publicado a la vez en los diarios La Prensa y en El Mundo Como tantos otros, Cirilo Sonda decidió que le gustaría un vuelo por el Pacífico ¿Por qué no ha de ser mío el empleo? De algo tiene que servirme todo lo que estudié Le sacaré también el jugo a inglés que aprendí Y podré ahorrar para comprar el tractor La dirección del aviso era un betusto edificio de escritorios Construido durante la primera presidencia de Irigoyen Mmm, no ha de ser una compañía muy importante Disculpe ¿Viene por el aviso? Sí, le aconsejo no presentarse ¿Por qué no? Porque son criminales Criminales Habrá fracasado en el examen y por eso protesta Pero esa sangre Por un momento pensó volverse Pero no Vengo por el aviso Ya se ve, póngase en la fila Muchas gracias, usted sabe Necesito el sueldo para comprar el tractor ¿El tractor? Sí, el tractor para Gavino Gavino es mi hermano mayor Él trabaja en la finca ¿La finca? Sí, la finca El campito que dejó papá Yo me vine a la ciudad para conseguir las cosas que hacen falta Por eso necesito el trabajo Y también... ¡Pah! Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese golpe? Nada Estarán examinando algún otro Siéntese Haga el favor No del todo tranquilo Cirilo Sonda se sentó Y sacó del bolsillo un catálogo Nunca supo cuánto tiempo estuvo leyendo Eh, usted Van tres veces que lo llamo Pasa o se queda leyendo Eh, a mí me toca Y los otros Ya pasaron Han de haber andado mal porque no volvieron Entre de una vez Que no podemos perder tanto tiempo Cirilo Sonda entró Oh, uno muerto No veo sangre Quieto Arriba las manos y contra la pared Pronto Cirilo Sonda era de reacciones instantáneas Oh, pero ¿Quién ahora alzará las manos? Eres tú Y pronto Pero Cirilo Sonda No podía adivinar Que tenía otro enemigo Fue como si una granada Le estallara en la nuca Quedó totalmente knockout Pero no tardó en volver en sí Estimulado por una estremecedora sensación de frío Despierta No fue para tanto Su nombre, señor Nacionalidad Edad Experiencia anterior como aviador Este... Soy argentino De Tupungato Mendoza Dieciocho años Estudié aviación por correspondencia Pero... ¿Cuántas horas de vuelo tienes? Ninguna No volé nunca Pero tengo el diploma ¿Cómo? Estudiaste por correo No volaste nunca ¿Y te atreves a presentarte? Este es el nuevo piloto, Raf Ya esperamos demasiado Incorpórenlo enseguida Que tenemos carga urgente para Manila Pero Mr. Loone Perro no hay perro, Raf En media hora tiene que estar volando Deben llevar a Manila al piano de Brayvlovsky Hoy es martes Y el concierto es anunciado para el jueves Cirilo Sonda no terminaba de entender nada Pero antes de que pudiera preguntar Raf lo tomó por el brazo Y lo arrastró hasta la calle Bien Por ahora formas parte de la Last Minute Company Pero... Por un solo vuelo, desde luego Te llevaré porque el reglamento exige un copiloto Recibido por correspondencia Está bien Pasaste el examen, pero... ¿Qué examen? ¿No te parece que es tiempo de que me expliques algo? Tienes razón Una compañía como la nuestra Especializada en transportar de todo Necesita hombres que además de ser buenos pilotos Sepan resolver emergencias Esas que exigen riñones y puños Tú fuiste el único que pudo madrugarme En la prueba del muerto Los demás se asustaron y se entregaron Pero lo siento muchacho No puedo cargar para siempre con un novato como tú Cirelo Sonda suspiró Después de todo Raf tenía razón ¿Qué podría ser él como piloto sin haber volado nunca? Es cierto que había hecho el curso completo por correspondencia Un viraje cerrado Un cacareo furioso en la parte trasera del camión ¿Llevamos gallinas? Sí, para Manila La reina de la isla de Rapa Si el coronel se entera que llevamos gallinas además del piano me echa Pero hay que cumplir con los encargos de los amigos ¿No te parece? Llevamos también una máquina de calcular para otro rey amigo El chofer de ese furgón te está haciendo señas Rafa echó los frenos ¿Qué? Para Last Minute Company, ¿verdad? Sí, señor Quiero hacerles un encargo urgentísimo Sé que van al Pacífico Sur ¿De qué se trata? Una momia egipcia cambió como regalo al rey de Tonga en las islas de Palau Le dejaron que su compañía se encarga de cualquier cosa Por supuesto, venga la momia Claro que el pago es por adelantado Desde luego, ¿alcanzan mil dólares? Alcanzan y sobran Desde este mismo segundo la momia está bajo la responsabilidad de la Last Minute Company Magnífico, pero... Ahí vienen, ahí vienen, ellos Un momento, señores Si no tienen inconvenientes, nosotros nos llevamos esa momia ¿Y si nos suponemos? Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha 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 Cha, cha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!